El campeonato del campeonato del campeonato Raúl, bien vos Al pedo no tiro Eso, seguida Eso, eso, ahí va Empezar a pelear de vuelta, movete, movete Muy bien descenso Anda, búscalo Raúl Dale, Raulito Bien, Raúl Es tuyo, ahí, gacho Bien, Raúl, bien, bien, bien Dale, 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 Raúl Las manos arriba, Raúl, frontal La mano arriba Eso, subí la mano, Raúl, subí la mano Cómo me caga la luz Dale, Raúl Golpe en descenso Canta la mano, Raúl Ahí va Ahí va A la mano arriba Arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!